Bueno, pues la charla de hoy es para todos, no solo para iniciados. Mi intención es explicar cómo nos organizamos en el mundo de la comunidad WordPress, en la española y en la internacional. Sobre todo para los que vengáis por primera vez, sepáis un poco qué diferentes opciones tenéis para conocer la comunidad. Y lo voy a hacer enumerando los diferentes tipos de eventos que tenéis a vuestra disposición. Bueno, todo esto empieza porque debemos tener en cuenta que WordPress es un producto open source, es un producto de libre distribución. Tenemos muchísimas semejanzas con el software libre, son diferentes, pero bueno, prácticamente todas las características son iguales. Y tenemos muchas cosas en común. Una de ellas es la de ser una alternativa muy eficiente al software privativo. Ahora hablaré un poquito de las características de cada uno de ellos y os voy a poner un ejemplo. Me gusta la historia, me gusta, bueno, vocear un poco en las tripas de todos los asuntos. Y en esto del intercambio libre de información, que es de lo que se trata al final, el open source, el software libre, hay un ejemplo de, bueno, pues de principios... A ver, ¿a dónde voy? Ah, claro, en las... Así no va. Hay un ejemplo de, bueno, de finales del 19, principios del 20. Voy a intentar explicarlo así, que yo creo que todos lo vais a entender bien y yo me voy a explicar bien. Bien, este señor que aparece en la foto, que nada tiene que ver con el open source ni con el software, propició posiblemente una de las primeras asociaciones de, bueno, de industria en el cual se nació un sistema de intercambio de información. Todo esto, lógicamente, mucho antes de que hubiese ordenadores siquiera. Este señor es George B. Sheldon y es considerado como el padre de todos los trolls de las patentes. Troll como tal, como tal. Este señor se puso, bueno, tenía ciertas ganas de inventar y de producir cosas. Y se imaginó, pues, que la alternativa al coche de caballos era un coche tirado por un... movido por un motor de combustión y se puso a fabricarlo. Pero no pudo, no lo consiguió. Pero era un abogado de patentes, que esa era su otra faceta y la principal en Nueva York. Y lo que hizo fue registrar la patente de un... una suerte de sustituto de coche de caballos, movido por cierto motor de combustión, que encima tendría una carreta para transportar personas. Lo que hizo fue registrar la idea. Y como era muy hábil, lo consiguió. En unos años más tarde, cuando Henry Ford iba a sacar a la venta ya su primer vehículo, le llegó una citación judicial que le prohibía poner a la venta sus coches porque estaba infringiendo una ley de patentes. Que le daba a este señor, no el monopolio, pero sí los derechos de producción. Y tenían que pagar una cantidad astronómica por montar una fábrica y luego, además, una prima por cada coche que sacaba. Un buen negocio, ¿no? Lógicamente, Henry Ford no pagó. No sacó ningún coche. Ni él ni todos los fabricantes que había en aquel momento. Y se inició un proceso por el cual empezaron todos los fabricantes. Y Henry Ford a la cabeza, por decirlo así, había más que él, ¿eh? Pero vamos, esto es como yo para recordar nombres a esta hora de la mañana. Y empezaron a litigar. Empezaron a ir a juicio. Empezaron a intentar quitarle ese valor a la patente. Porque lo que estaba pasando es que durante casi más de 20 años se paró la industria del automóvil. Nadie podía producir nada. Entonces la gente estaba inventando cosas, haciendo nuevos descubrimientos, pero no estaba patentando ni haciendo nada para evitar que cayese bajo las manos de Selden. Al final ganó. Al final Henry Ford ganó y le quitó todos los... Dejó esa patente inútil, por decirlo así. Gracias a este movimiento legal, todas las fabricantes automóviles de Estados Unidos se unieron en una asociación. Y llegaron a un acuerdo por el cual se podía, lógicamente, investigar, se podían crear nuevas patentes, pero éstas podían ser utilizadas por el resto de fabricantes. Y podían ser utilizadas gratuitamente. Y nadie podía litigar contra algún otro fabricante para poder sacar sus vehículos. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, a esas alturas, esa asociación, entre la que estaba Henry Ford y las demás compañías, se habían registrado 92 patentes y 515 el resto de fabricantes. Pues bueno, es el primer ejemplo que quería poner de cómo un grupo de personas deciden aliarse, intercambiar sus conocimientos para producir un avance tecnológico. Bueno, algo parecido nos pasa en el open source y en el software libre. Nosotros lo que hacemos con productos como WordPress es una forma de desarrollar software que elimina los límites que pueden tener usuarios y desarrolladores. Y esos límites son, por ejemplo, el hecho de tener que pagar por una licencia de uso y que además no puedas ni siquiera personalizar, ni obtener el código fuente, ni saber nada del producto, ni poder personalizarlo, ni hacer nada. Tienes una especie de dependencia de ese tipo de software que no permite que tú te desarrolles o que desarrolles tu negocio o que un grupo de personas quiera mejorarlo. No se puede. Open source y software libre están para esto. Y WordPress es uno de los mayores ejemplos. Aquí tenéis las, bueno, cuatro de las características fundamentales, la libre distribución de software. Se puede estudiar, se puede compartir el código fuente de WordPress de todos sus plugins, modificarlo, promueve la colaboración, lo cual hace que, bueno, pues que ahora mismo WordPress esté en la cuota de mercado en la que está, que es el 34% de todo internet, tener más de 55.000 plugins y además, bueno, pues pertenece a la comunidad, o sea, nos pertenece a nosotros. Hay mucho más software, lógicamente, disponible en el mercado y, bueno, uno de los buenos ejemplos es en la industria en la que yo estoy, que es la industria del hosting. Bueno, yo siempre hago ese ejercicio de pensar cuánto costaría un plan de alojamiento. Yo creo que más o menos todos sabéis cómo es el hosting, cómo funciona y más o menos en qué precio se maneja. Ahora, ¿cómo serían los productos de hosting? Si todos los componentes software que utilizamos fuesen en modalidad de software privativo. Además, con las diferentes modeleres de pago que hay, por número de usuarios, por número de procesadores, por número de servidores, por número de visitas. O sea, pasaríamos de tener el producto que tenemos ahora a ser, bueno, pues no tan accesible, desde luego, pero no menos de 30 o 40 euros al mes, solamente por la parte de costo. Bueno, en todo caso, aquí tenéis unos ejemplos, entre los que, lógicamente, está WordPress. No me querría imaginar el mundo de Internet sin, bueno, pues sin PHP, sin Apache, sin Nginx, no sé, en fin. Vamos a hablar ahora de la comunidad WordPress española. Bien, la verdad es que tenemos mucha suerte, porque estamos en una de las comunidades más fuertes del mundo. Y como veremos a partir de ahora, en unas pequeñas cifras, solamente Estados Unidos, por decirlo así, por su tamaño, nos superan ciertas cosas. Pero, bueno, una de las cosas en las que quiero insistir es, no es necesario ser desarrollador o ser un gran técnico o una gran técnica para poder pertenecer a la comunidad, contribuir y aportar vuestro granito de arena. Más que nada porque es un tema que consideramos ético, el hecho de que todos tengamos un beneficio económico o personal por utilizar una herramienta que es gratuita y hecha por una comunidad, pero también por el hecho de desarrollarnos a nosotros mismos. La comunidad WordPress española tiene, bueno, pues muy diferentes equipos. No solamente está el equipo de Core, Meta, etcétera, sino como os decía, hay muchos otros equipos que no tienen que ver con la programación. Como pueden ser, por ejemplo, pues los de Marketing, Meetups, mira, Cena de Asistentes, para esto no hace falta desarrollar mucho. Pero, bueno, en todo caso, siempre hay una tarea que hacer, algo que hacer en la comunidad en la que, aunque no tengas conocimientos específicos de desarrollo, tú puedas ser de mucha utilidad. Es mi caso también, yo no desarrollo, yo no diseño. Yo me dedico prácticamente, pues el 30% o 40% de mi tiempo está cedido por la compañía para hacer temas relacionados con WordPress y son prácticamente eventos. Bueno, como podéis ver, esta es una de nuestras herramientas de comunicación, que es Slack, y podéis ver el tipo de equipos que hay. Bueno, estos son los que yo estoy, por lo menos, en los que yo estoy juntado. La comunidad WordPress española es muy grande en muchos aspectos. La primera, bueno, estos son unos de los logros que no todo el mundo se puede permitir. Es decir, estamos hablando de que tenemos un foro en el cual la gente va a hacer sus preguntas, sus dudas técnicas. Mira, estoy con este tema, me pasa esto, me sale este error, me podéis ayudar. Imaginaos, somos una comunidad de más de 30.000 personas. Todas las preguntas que pueden llegar todos los días. Pues creo, no sé si somos la única, pero es la única comunidad que tiene este inbox todo el día, todos los días, contestado. Es decir, no queda una pregunta sin contestar a lo largo del día. Y esto, bueno, la verdad es que es un logro increíble. Y además no todo el mundo lo puede hacer. Ni empresas privadas con muchos recursos de soporte, que de eso los proveedores de hosting sabemos un mucho. Y es algo, la verdad, muy, 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 muy meritorio. Otro logro más. En esto somos, yo creo que sentamos cátedra a nivel mundial. Tenemos traducidos todos los plugins, todos los sitios meta, las aplicaciones móviles al 100% en castellano. Como decía antes también Juan, en gallego, WooCommerce. El equipo de traducciones, la verdad es que, bueno, es para tomar nota de todo el trabajo que está hecho. Y esto es trabajo voluntario de personas, que unos trabajan para compañías, otros son freelance, que, bueno, que dediquen su tiempo para hacer esta tarea y que todos tengáis el producto disponible. Nos gusta la fiesta. Eso, nos gusta quedar, nos gusta vernos, compartir. Los que vengáis por primera vez, esperemos que repitáis. Más que nada por el tipo de personas que vais a conocer. Gente que comparte su conocimiento. Que lo hace, bueno, encantado de la vida. Y esto nos lleva a vernos cada vez más. Y somos, pues, después de Estados Unidos, el país del mundo con más grupos de meetups. 66 grupos. Este es un número más o menos en el mes de julio. Posiblemente haya alguna más en este momento. Con prácticamente 30.000 miembros. Tenemos suerte de estar en, por decirlo así, en este país y disfrutar de esta comunidad. Esto es un ejemplo de las WorkCamps que hay este año. Bueno, en países como Alemania, pues a lo mejor hay 3 o 4 al año. En países como Italia hay 4 o 5. Bueno, salvo en Estados Unidos que hay unos cuantas más. Pero en un país como España tenemos, pues eso, 10. Sí, no he contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9. Bueno, 9. No sé si he contado bien, pero bueno. En todo caso, prácticamente en cada mes del año, menos en agosto, y ya veremos por cuánto tiempo, tenemos una mitad. 711 a lo largo de todo el mundo. Es las que se han realizado en el año 2018. La primera se celebró en 2006 en San Francisco. La organizó Mark Bülmer. Y desde entonces hasta ahora, pues el número va creciendo. La comunidad WordPress cada día se hace más grande, se hace más interesante. Y hay un montón de gente que contribuye todos los días. Ahora os comento los tipos de eventos que tenemos disponibles. Las Meetups, que es el evento más local de toda la oferta que tenemos en la comunidad WordPress española. Tenemos 66 grupos de Meetups. Hay más de uno por ciudad. Aquí en Galicia tenéis en Orense, tenéis en Vigo, en Pontevedra, en Lugo, en La Coruña y en Santiago. Jolín, solo en la comunidad gallega. Uno en cada ciudad grande. Los Meetups, bueno, al final, prácticamente todos los que tenemos. Aquí un saludo a José Luis, que no te veo, pero tendrás por ahí. Bien, normalmente solemos reunirnos una vez al mes y pueden ser entre 5 hasta 200 personas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo bueno es que prácticamente cada ciudad tiene, aunque todos más o menos seguimos las mismas pautas, cada ciudad luego tiene su forma de hacerlo y le añade ciertas cosas. Unos ponen pizzas, otros ponen cerveza, otros se quedan tomando algo y fumando un cigarro. Es decir, lo que haga falta. En este caso, cada uno... Esta es una foto de Las Palmas, es una de las que yo coorganizo. Andan por ahí, hola, gente de Pinkers, uno de los patrocinadores, y que luego van a dar una charla. Bueno, el siguiente, por decirlo así, cuando uno monta una WordCamp y empieza a tener cierto éxito, la gente se apunta y empieza a venir con ansiedad. El siguiente paso es este, dar una WordCamp. Bueno, estáis en una WordCamp, ya sabéis lo que es, y los que vengáis por primera vez lo veréis a lo largo del día. Hay ejemplos como este, que es el de París, que es la que por ahora ha tenido más gente el año pasado. ¿Cuántos fuimos? 600. 600 personas, es la más grande que hay en el país, por ahora, quién sabe si hay alguna que lo supere por ahí, como por ejemplo Barcelona. Y ahí tenéis una foto del ambientillo que puede haber en un coffee break. Que no falte, claro, por supuesto, de voluntario José Luis, también en las WordCamps. Esa es la de Irún, por cierto. Bien, luego, no es que sean niveles, pero hablamos de cada vez más grande. Y aquí ya hablamos de las más grandes que hay en el mundo. Son eventos de otro estilo. En el fondo es lo mismo, charlas y networking. Talleres, unos hay en talleres, otros no. Y son los eventos grandes, la WordCamp US, la WordCamp Europe y la WordCamp Asia. Además, hoy tenemos el de hacer, de tener aquí al responsable de local de WordCamp Europe 2020, y que se va a celebrar en Porto. Luego le dedicamos un minutito al final. Bueno, ya es otro auditorio, un poquito más grande. Es otro tipo de evento en cuanto al tipo de organización, que es en lo que voy a comentar ahora. Aquí tenéis una foto de la última charla de Matt Buhlemech en WordCamp Europe este año. Esta es una sala para 2.203 personas. Prácticamente se llenó. Y que no falte José Luis. Es que es meritorio. Es meritorio. Y él no lo sabe, pero va a salir en una chica de Sairaun, que se llama Ana, va a dar una charla en WordCamp Tokio, y también sale en la diapositiva. Lo vamos a hacer internacional, que ya lo es. Ahí estaba en la zona de tickets, en la zona de registro, como un campeón. Bueno, hay más tipos de eventos WordPress. Yo, por ejemplo, no he tenido la suerte de ir a un WordPress Day, pero seguro que algunos de los que aquí han estado. Son eventos de un día de duración en los que se concentra todo lo que se hace en una WordCamp. Al final, los que organizamos meetups preferimos hacer una WordCamp que dura dos días, tenemos a la gente más tiempo, y es algo, no sé si más bonito, pero al menos más extenso en cuanto a la oferta para la gente que grabe. Después tenemos WordCamps temáticas. Las separo porque este año por primera vez se celebra una en España, que se va a celebrar dentro de 15 días en Sevilla. En este caso, para desarrolladores. No implica que solo deban ir desarrolladores. Puede ir cualquier persona, por supuesto. Es más, creo que los que no somos desarrolladores deberíamos ir para ver y entender algo mejor cosas que pueden haber con un choque cultural respecto a la profesión de cada uno, o lo que hace cada uno en la empresa. Y luego están los Duo Actions, que esto es algo súper noble, honesto, maravilloso y que me encanta. Los Duo Actions son días en los que la comunidad, desarrolladores, diseñadores, la gente de hosting, se juntan en un local y desarrollan webs para ONGs o para proyectos sin ánimo de lucro. Esto es algo muy, la verdad, bastante reseñable. Se suelen hacer unos cuantos al año. Y bien, vamos con algunas de las cifras de Work and Bureau, de la que he tenido la suerte de ser uno de los organizadores, el responsable del contenido. Este año vendimos, se ha convertido en la Work and Bureau más grande del mundo. Vendimos, pues eso, 3.260 tickets. En Porto esperemos a ver cuántos vendemos, los que quepan en el Super Boca Arena. De 96 países diferentes. Esto es, yo creo que para mí, la mejor cifra de todas. Es una Work and Bureau. Y sin embargo viene gente de 96 países diferentes. Este año no os la podéis perder. Está aquí al lago. Además, al lado de Vigo. Está a una hora y media, en Porto. Bueno, al final vinieron 2.734 personas. La gente, pues, que puede venir, que no puede venir, que pierde un avión, etcétera. De los cuales 1.700 era la primera vez que venían. Cosa que también es súper buena. En fin. Y más cifras. Las importantes, pues, dentro de la comunidad, para que veáis lo complejo que puede llegar a ser. Y el nivel de ayuda que necesita, había 72 organizadores. Y divididos en 10 equipos diferentes. Es un evento de 3.000 personas. No es fácil de hacer. Tampoco es fácil este. Desde luego. Para que os hagáis una idea de lo que requiere cada uno de los tipos de eventos. Las cifras pueden variar, por supuesto. En las meetups normalmente hay un equipo. De 4 o 5 personas que se dedica a todo. Luego hay Work ands más organizadas, como puede ser Madrid y Barcelona. Que necesitan más recursos porque manejan mucha más gente. Organizadores. Esto puede variar, pero no más de 7 o 8. No conozco ninguna que pase de 8. Pero bueno. ¿Hay alguna? ¿Puede ser? Bueno. No solemos utilizar voluntarios. Los que organizamos somos los propios voluntarios y los que nos encargamos de, pues eso. De ponerlo todo en marcha. Que yo sepa, la mitad en la que más gente ha habido han sido 130. Ah, ¿más? 250 personas. Pues como una Work and. Ahí en Work and Barcelona. En la mitad de Barcelona. Y suele ser una charla. Y suele ser una charla. O dos o tres. He visto alguna vez de alguna tarde completa de 4 o 5 charlas. Bien. Nos vamos a una Work and. Aquí ya se divide en equipos. Es un trabajo mucho mayor. Hay que poner todo esto en marcha para todos vosotros. Y suele haber equipos, pues eso. Los que se ocupan de los asistentes. Los de las entradas. Los diseñadores. Los de la web. Etcétera. Y bueno, entre 10 y 20 voluntarios. Puede haber entre 20 y 35 charlas. Alguna ha habido de 40 y algo. Que aprovechan dos días a tope ahí a máximo. Y asistentes entre 80. Que se considera yo creo que lo mínimo. No ha ido ninguna de menos de 120. Pero bueno. Alguna habrá de 80. Y hasta casi mil asistentes. Como ha sido, por ejemplo, en San José, en Costa Rica. Con 700 y algo. Lo máximo que he visto. Bueno, y suelen durar entre dos o tres días. Y luego tenemos los grandes. Que bueno. Prácticamente es igual. Ya solo varía la cantidad de gente que viene. Y la cantidad de charlas. Porque es un poquito más largo. Bueno. Cosas que nos podemos llevar para nosotros. Para nuestras empresas. Para los proyectos que hacemos. Los equipos de organización de todo lo relacionado con WordPress. Son muy horizontales. Nada de escala piramidal. Un gran jefe. Dos deputies. Tres directores. Cuatro. No, no, no. Aquí hay. Por ejemplo, en Work and Bureau. Tenemos un organizador principal. Tenemos responsables de equipo. Y organizadores. Pero bueno. Todos son organizadores. Todos trabajan. Y hacen el mismo tipo de tareas. Lo único que puede variar. Es que alguien reporta a alguien. Nada más. El reporte. Es una estructura muy lineal. Muy tipo. Pues empresas como Google. Como la nuestra en SiteGround. En la que hay pues dos, tres jefes. Y todo el resto. Pues tiene sus responsabilidades. Y sus reportes. Requiere muchísima preparación. Me gustaría que hoy, en el día de hoy, valoraseis todo lo que se hace aquí. Esto no se hace en tres meses, como pongo ahí. Esto se hace en mucho más tiempo. Es cierto que ha habido alguna Work Camp que se ha hecho en dos, tres meses. Y se ha hecho muy bien. La gente es muy capaz porque tiene mucha experiencia. Pero lo ideal es hacerla con nueve meses de adelanto. Como por ejemplo la Euro. Que casi estamos terminando y recogiendo las cosas. Y ya estamos organizando el equipo de la siguiente. Bueno. El calendario está hecho prácticamente desde el primer momento. Y luego hay momentos de gran volumen de trabajo en toda Work Camp. Que es la misma semana. Cuando escoges los ponentes. Cuando sacas la web. Hay momentos muy específicos de pico y de aballo. Lo que intentamos con todo esto es evitar la improvisación. Evitar. Planificamos mucho. Tenemos herramientas internas para poder hacerlo además. Con todas las diferentes acciones que se realizan en una Work Camp. Bueno. Lo importante. Los que son responsables. Pues ya saben todo lo que les queda por hacer en los siguientes nueve meses. La planificación es muy importante. Usamos herramientas de comunicaciones. Reuniones muy comunes. El Slack es lo que más funciona. Solamente usamos email en algún momento. Cuando tenemos que hacer algo que quede, por ejemplo, para un sponsor. O para un proveedor. Para que quede escrito de alguna forma en un canal oficial. Hacemos muchas reuniones. La verdad es que esto funciona mucho con reuniones. Hay que acordarlo todo y hay que comunicar bien. Y bueno. Tenemos comunicaciones continuamente con sponsors, speakers y asistentes. Con los diferentes medios. Utilizamos muchísimo Slack por el tema de la velocidad. Por ser prácticos. Para terminar. O sea, para aquí necesito esto ahora. A ver si a quien me lo puede hacer. Pues mira. O puedo hoy a las seis de la tarde. Este tipo de cosas. Cada vez se va utilizando menos el email. Seguimiento de tareas con el equipo. En esas reuniones que os comentaba. Es fundamental para que todo esto tenga un fin. Y esté bien organizado. Y bueno. Esto es un pequeño consejo que platicamos mucho en la comunidad. Somos muy de. Fenomenal. Estupendo. Maravilloso. Todos nos animamos mucho. Entre nosotros. Y luego si hay algo que corregir. Pues lo hacemos ya un poquito más en privado. Para evitar los WP drama. Es lógico. Somos muchas personas. Y hay muchas opiniones. Y eso no es fácil de llevar. Pero la verdad es que nos llevamos muy bien. Y lo vais a comprobar. Bueno. Todo se documenta. Todo se reporta. Cualquier reunión en Work and Europe. De equipo. Se escribe. Se publica en una especie de blog. Se llama P2. Se ponen fechas. Y se cumplen. Esto es muy importante. Oye. Que no podemos llegar. No llegamos. Pero que hay unas razones. Que se haya discutido antes. Y que hay unas razones para poder hacerlo. Y tenemos reportes quincenales. Entre los diferentes responsables. Bueno. Todo esto se hace así. Las herramientas que nos da la comunidad. Planificar. Quedar y revisar paso por paso. Todo lo que hay que hacer. Porque si. En una meetup. Las cosas. En algún momento determinado. Pueden salir regular. Y estás manejando un cómputo de eso. De 30 o 40 personas. En una Work and que manejas 200. Las consecuencias. Las consecuencias pueden ser. Algo peores. Pero en un evento de 3.000 personas. Esto ya aumenta en escala geométrica. ¿No? Por lo tanto. Es una cosa que se aprende mucho. Bueno. Tengo la manera de hacerlas. Es una cosa que se aprende bastante. En temas de organización. En un evento tan grande. O sea. Hay que hacerlo. Como sea. Pero hay que hacerlo. Esto. Esto. Que ya hemos planificado. Bueno. Lo importante. Somos un equipo. Una comunidad. Todos nos ayudamos entre todos. No hay nada que no se resuelva. Nada. Ni en Meetups. Ni en Work and. Ni en Work and. En Europe. Al final. Todos nos ayudamos. Y todo sale adelante. Y es por el equipo. Y por el espíritu de comunidad. Es algo que. Siempre animo a que. Todas las empresas y firmas. Tengan estos valores. Lo referente a la ética. A devolver. Ya que estamos utilizando. Algo que es gratuito. Que podamos contribuir. De alguna manera determinada. Y bueno. Satisfacción garantizada. En cuanto a las cosas. Salen bien. Una última. Tanda de cosas. Que yo he aprendido. Y que. Consejos doy. Que para mí no quiero. Que a veces no cumplo. Pero ahí vamos. Aquí tenemos una foto de Mau. Como diciendo. Madre mía. Lo que me queda hoy. Todavía. ¿No? Bueno. Lo que quería expresar con esta foto. Pues. Párate a pensar. Hacemos muchas cosas a la vez. Muchos además. Además. Sois freelance. Tenéis que atender vuestro propio negocio. Y además contribuir. Y hay momentos. En los que nos podemos sentir. Como que el río nos arrastra. En vez de estar controlándolo. Y tener el control de todo. Parece que. Bueno. Venga. Otro día. Y a lo mejor incluso hasta te escondes en el email. O en hacer tareas. Tal. Más que nada. Para no meterte. Bueno. Párate a pensar lo que vas a hacer. Todos los días. Todas las mañanas. Anota en un papel o en un documento. Que es lo que tienes que hacer a lo largo del día. Ponte tareas que sean reales. Y que se puedan hacer. Planifícalo todo. Absolutamente todo. Sobre todo. Cuando eres responsable de algún departamento. Y tienes gente a tu cargo. No puedes improvisar. No se debe improvisar. Lo bueno de la comunidad. Es que se aprenden muchas cosas de este estilo. Os animo mucho a participar. Comunicarlo todo. Nadie se puede guardar nada. Todo tiene que estar encima de la mesa. Todos vamos a decidir cosas. Que afectan a muchas personas. Parece que un poco así de presión. Mira, pero es que al final es súper satisfactorio. Somos muchos. Nos repartimos las tareas. No hace falta cuanto más te cargues a la espalda. Más contribuyes. No, tampoco es eso. Hay que hacerlo todo con cabeza. Lo digo porque soy de los que se cargan las cosas a la espalda. Más por inconsciencia. Que por otro tipo de cosas. Pero bueno. Y por supuesto. Aquí venimos a pasarlo bien. A aprender de los demás. Pero sobre todo a conocer mucha gente. Que para nuestro proyecto personal. Para mi carrera como freelance. Para mi empresa me va a ser súper útil. Todos los que estamos aquí tenemos algo que hacemos súper bien. Que controlamos. De lo que podríamos dar una charla. Cosa a lo que además os animo para el año que viene. Y luego hay tiempo para el pulpito. Para el after party. Y todo lo que nos ponga. Aquí se viene a aprender. Una foto muy significativa. Por las personas que están ahí. Que estaban en Work and Europe. En Contributor Day. Nadie ha aprendido. Los que estamos aquí no somos top. O si lo somos todavía queda muchísimo para aprender. De cada uno de vosotros en desarrollo. En lo que seáis unos cracks. En todo momento estamos aprendiendo. Aprovechad que tenéis a gente aquí. Que lleva muchísimos años de experiencia. Que controla muchísimo. Si esto es la magia de la comunidad. Y bueno. Fundamental. Tiene que ver con el código de conducta. De alguna forma. Pero para recibir buen rollo. Hay que dar buen rollo. O sea que venimos aquí. Lo pasamos bien. Sorreímos. Y cuando estamos organizando eventos. Y cuando estamos atendiendo clientes. Y tenemos que tener ese positivismo. Para poder recibir lo mismo. Aunque algunos no piensen lo mismo de los clientes. Pero. En fin. Así es. Para poder recibir. Primero hay que dar. Aquí una foto de Rocío. Que es una de las alma mater de todo esto. Que es la que nos ha mentorizado a todos. Enseñado a hacer work camps. La que nos anima y nos soluciona problemas. En una Work Camp Europe. ¿Ves cómo fue? Pues creo que París. Y bueno. Mi nombre es Moncho. Que organizo con Alicia y Paloma. Que están sentadas ahí. La Meetup de Las Palmas. La Work Camp de Las Palmas. Este año. Repito como responsable de contenido de Work Camp Europe. Porto. Ahí tenemos a José Freitas y compañía. Que se van a encargar de la parte local. Un aplauso para ellos. Porque les va a hacer falta este año. Y estoy de puti en prácticas. Haciendo mis primeros pinitos. Bueno. Y aprovecho que tengo este minutito. Para agradecer a toda la gente que ha. Al final. Empecé en 2015 yendo a la Work Camp Europe Sevilla. Fue mi primera experiencia. La verdad es que me lo aluciné. Porque mi primera Work Camp fue una Work Camp Europe. Y desde ese momento hasta ahora. Pues han pasado muchas cosas. Estoy haciendo todas estas cosas. Porque hay gente como Fernando Tellado. Ana, Pablo. Dentro de mi empresa Reneta. Que es mi superior. Que siempre me ha animado a hacer todo esto. Y... Joder. Me emociona y todo. Bueno. Que disfrutéis. Gracias.